súper emocionado por esta súper exclusiva que le estoy trayendo lo único que para publicarlo ahora y no esperar hasta el 6 de abril no puedo dar mis impresiones de manejo porque tiene un embargo y hay que respetar el embargo si no después no me invitan a otros eventos solamente le voy a describir lo que estoy viendo acá totalmente nueva por dentro y por fuera acá no hay nada de lavado de cara como por ejemplo la eclipse cross es así tiene un poquito de lavado de cara bastante renovada pero esa no es nueva como es ésta entonces no vamos a esperar más vamos a dar un recorrido porque es totalmente diferente tenemos que viene sobre la plataforma que se llama alliance esa plataforma la está compartiendo por ejemplo la nissan rogue tiene esta plataforma pero esa plataforma la crearon nueva el año pasado la tenemos aquí ahora también la tiene renault si no me estoy equivocando lo que estoy diciéndole pero esta es la 2022 mizubishi outlander hoy en el mes les quiero volver a pedir un favor que por favor sigan a esta cuenta que dice aquí abajo la actual que es la cuenta del jurado de eeuu donde habemos 50 miembros 2 latinos javier y yo ahí escogemos al auto del año y son periodistas muy importantes de todo el país a mí me dieron el privilegio de llevar la cuenta de los medios sociales de ellos la llevo yo, entonces necesito que me apoyen en esa cuenta la gente que nos siga en Actoy por favor si la pueden seguir, se los agradecería mucho, mucho, mucho porque así esta gente que la mayoría son todos americanos ven y dicen mira lo que está haciendo el Latin Boy está allá, está haciendo un buen trabajo creo que estamos haciendo un buen trabajo así que apóyenme por favor el frente nuevo majestuoso, agresivo ellos querían que desde que tú entre el auto dijera hospitalidad eso fue lo que nos dijeron esta mañana en la presentación recuerden que esto es solamente una descripción del auto porque no puedo dar opiniones ninguna, tenemos nuevas luces, estos son DRL's que significa Daytime Running Lights las luces que están encendidas todo el tiempo, nuevos LED y nuevo diseño aquí grande con todo este cromo que le pusieron aquí a este frente miren el ancho querían traer el DNA de Montero para acá como este es el auto más importante para ellos ahora y si bueno me han hecho preguntas que tampoco las puedo contestar ahora voy a describir el auto es complicado describir sin opinar acá en la parte de abajo hay entrada de aire más entrada de por acá sensores y la cámara el logo de Mitsubishi y este frente que es todo plástico combinado con brillo ¿vale? combinado con brillo acá atrás están los sensores esto es una cámara hay más sensores allá arriba atrás del espejo retrovisor y veo unas pequeñas guías de aire que le han puesto acá en toda la parte de adelante al auto hay una tercera fila de asientos que según Mitsubishi es exclusiva en el segmento es esta las camionetas SUV medianas casi ninguna tiene una tercera fila de asientos esta si viene equipada con esta tercera fila de asientos y esto se divide 40-40-20 para que puedas bajar la consola central también porque a veces tú puedes poner según nos explicaron ellos algún objeto largo sin tener que tocar los asientos laterales pero esta es la tercera fila de asientos aquí en la Outlander veo que trae aquí atrás donde poner tus copas y después haremos un video opinando de todo ya aquí en la tercera fila de asientos los materiales de atrás son los mismos que están usando acá veo que tenemos unas pequeñas bolsitas aquí arriba que no las había visto yo en ningún auto y me imagino que aquí yo puedo poner también el celular sí aquí están y las grandes están abajo hay calefacción para los asientos y salidas de aire acondicionado esta es la tercera parte donde puedes poner dos copas y cuando lo abre tienes un asiento completo acá el techo solar llega hasta aquí casi casi arriba de mí una agarradera para aguantarte para que vean lo que les digo yo de Miami acaba de venir el policía del parque a decirme que estoy pisando la hierba ustedes piensen que están destruyendo a Miami Beach hace una semana pero destruyéndola completamente y vienen a joderme a mí que estoy trabajando aquí tranquilo no estoy pisando la hierba analicen ese detalle cuando me vayan a decir otra vez que sí siempre lo hago en el estudio anyway 181 caballos de fuerza 181 libras-pie de torsión y esto no viene con un cobertor la subida no es hidráulica tenemos el palito para aguantarlo viene equipado con un motor 2.5 litros 4 cilindros de inyección directa la transmisión es de 8 velocidades CVT CVT de 8 velocidades esa es la transmisión que viene equipada yo pregunté pregunté detalles sobre la transmisión me los contaron pero no se los puedo contar a ustedes ni les voy a contar a ustedes tampoco lo que estoy opinando en este momento yo del auto ¿vale? hay mucho auto japonés fabricado aquí en Estados Unidos y en otros países igual que otras marcas alemanas por supuesto este es totalmente fabricado en Japón 20 pulgadas son las ruedas que tenemos ahí y los rines aleación de aluminio vemos que tenemos un pequeño guardafango en la línea negra y el captador de luz y todas estas sombras que tenemos acá sombras de luz van de adelante hacia atrás con una línea este guardafango continúa ¿vale? miren la altura que tiene esto con rieles advertencia de salida de línea luz y una cámara en la parte de abajo totalmente retractable el espejo entrada sin llave al auto si tenemos el huequito de la llave y miren los pilares lo han mantenido negro si le pusieron un poquito de cromo acá en la parte de abajo ok después de tanto tiempo y pensando todo el tiempo que la marca Mitsubishi va a desaparecer se aparecen en el mercado con esta totalmente nueva totalmente rediseñada aquí no hay nada de nadie la Outlander toda con esa herencia dura 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 de la Montero desde el frente el interior pero también con la elegancia porque esta es la abanderada de esta marca y lo recalcaron muy bien es la abanderada de la marca y con esto nosotros vamos a llegar al mercado y vamos a retomar mucho y estoy totalmente de acuerdo porque imagínense que cuando yo voy a comprar una cámara o cualquier aparato así que de los que yo uso que es lo que hago lo viro lo busco quien lo fabricó made in Japan donde está ensamblado ensamblado en Japan y cuando yo veo que dice made in Japan parte japonesa ensamblado en Japón lo compro sin pensarlo por qué porque la confianza ok la confianza es increíble por ejemplo yo sé que muchas marcas japonesas tienen cantidad de plantas en Estados Unidos donde fabrican y todo pero no es igual un carro que viene hecho de allá a algo que he hecho aquí no me pregunten por qué de ninguna marca hay alemanes que hacen aquí las cosas hechas en Japón tienen ese prestigio esa calidad porque esa gente se enfoca no miran para el lado están metidos de cabeza en lo que están haciendo y yo creo que van a salvar esta marca ok esto viene totalmente desde Japón y lo notas lo notas en las terminaciones en el detalle en los colores en el diseño en todo lo que lo que han hecho aquí esto está hecho en Japón hay conexión a Apple CarPlay y Android Auto y la conexión es inalámbrica ellos están muy orgullosos de la conexión inalámbrica recuerden que Mitsubishi no tenía nada de eso en sus autos todo esto lo han implementado nuevo este sistema de navegación que ven acá en este momento lo pueden ver con esta cámara que está atrás fue implementado totalmente por ellos recuerden que no tengo conectado ahora mismo está conectado mi teléfono pero solo para carga y una cosa muy importante acá en el volante a la mano izquierda yo puedo subir y bajar el volumen pero también como automáticamente ok automáticamente si tú tienes por ejemplo si tú tienes más de 25 años y tienes hijos o lo que sea y te mandan a decir algo y tú no escuchas automáticamente tú tiras la mano para bajar el volumen no está todavía tu cablería no está hecha para empezar a buscar botoncito y programación para subir y bajar el volumen no ellos trajeron de vuelta el volumen ok necesitaban ese botón de volumen y lo trajeron de vuelta y lo hicieron conscientemente de que el cerebro de nosotros en este momento está cableado para buscar el botón y no estar con botoncito ni tacto ni nada de esa bobera fíjense usted aquí tenemos tres tipos de materiales diferentes en este interior tenemos un material aquí arriba o sea es como si fuera un plástico pero suavecito que en la parte de abajo hay un tipo de esponja o algún tipo de suavizante que cuando tú lo toca se hunde inmediatamente bajamos de acá acá y esto sí es una piel esto es cuero con estas costuras y suavecito o sea cuando lo toca se te hunden los dedos suavecito para que veas bien las costuras que están acá marcadas del mismo color de esto que están aquí abajo no sé si es forrado de cuero o qué pero es el mismo color que tenemos ahí en la puerta hoy tengo que hacer dos autos en cuatro horas o sea hoy es a la carrera pero bueno o hacemos esto o no hacemos nada igual en la parte de abajo tiene algún tipo de suavizante que cuando tú metes los dedos él suaviza bastante bien esta pantalla central es de nueve pulgadas y el clúster central que es todo digital también es de 12.3 pulgadas donde tenemos velocímetro tacómetro y en el centro toda la información que controlamos y cambiamos desde los botones que tengo acá a la izquierda ahora a la mano derecha del volante donde estaría el cruz control al activo ahora hay un botón verde que lo voy a activar en este momento ok ahí está ahí está activado él está leyendo las líneas de la calle voy a 50 millas por hora ellos dicen que esto va a reemplazar lo que es el cruz control al activo veo que tengo todo en verde ojalá que lo pudieran ver con esta cara me mandó a poner las manos en el volante se puso todo rojo me mandó a quitar las manos del volante otra vez bueno esto supuestamente va a reemplazar al cruz control al activo es como si fuera el cruz control activo pero crearon un botón especial para eso nada más que es un botón nuevo que lo mencionaron muy bien que está muy orgulloso de su nuevo botón según ellos el volante ahora es un poco más grueso y más grande está dividido en cuatro aspas con un poco de imitación metálica plástica aquí en el medio el logo de su bici y las costuras la mantuvieron en negra los controles del aire acondicionado muy parecido a lo que podemos ver en otros vehículos y en la parte de abajo tenemos un conector de USB un conector de USB-C hay cargador inalámbrico y entramos acá donde tenemos el control esta transmisión de ocho velocidades CBT con paletas y modos manuales que es una CBT muy avanzada donde el motor según tú le vas dando fuerzas y revoluciones va tomando va haciendo el cambio pero que es bien que no es sonido nada más como yo pienso que es sonido nada más que le meten un simulador para cambiar el sonido no dice que tiene que ver que es un cambio bastante real vale yo la voy a poner ahora en el modo manual y la voy a llevar con las paletas ok voy en modo manual voy con las paletas ok bueno aquí llevo en sexta lo voy a poner en quinta cierto puse el neutro ay ay Dios mío ok no me hagan caso que estoy tengo que hacer dos autos al mismo día y como tengo que hacer dos autos estoy totalmente aquí concentrado a ver si los puedo sacar los dos y bien hecho sistema de sonido bose bueno acá tengo todos los modos de manejo ok que tengo modo eco normal tengo control de descenso hay modo veo que de nieve un poquito de fango este sistema se llama super all wheel drive uy la policía mierda se va a parar la policía o que porque venía en exceso de velocidad yo aquí metido no me di cuenta a ver quédate ahí parado mi hijo si no no va a hacer nada tranquilo que bueno me asusté porque yo venía a 70 que hay que ir a 50 es que uno no se da cuenta yo estoy concentrado en la grabación y no me doy cuenta tenía que ponerme a pedirle perdón ahí a ver si me perdonaba ok continuamos acá tenemos cámara tenemos mapa menú audio todos los controles acá están en la parte de abajo y hay un botón para el día y la noche bajar la intensidad siempre me preguntan si puede bajar la intensidad bueno ahí está tenemos calefacción en el volante lo estoy viendo en este momento ahí tenemos calefacción en los asientos pero no veo enfriamiento en los asientos dentro de la gaveta no tengo más conectores solamente lo que están aquí enfrente dos memorias para los asientos aquí tengo en mis manos este es el Maruni del auto y dice que es para propósitos de prueba solamente y el precio que dice aquí que puede me imagino que puede cambiar como es para prueba 37.995 en la parte de atrás la descripción de Mitsubishi fue que estas son luces LED pero imitan al 3D en su diseño hay dos lo que parecieran salidas de aire pero las salidas de aire en verdad están en la parte de abajo el logo de Mitsubishi SEL y aquí dice SAWC que significa Super All Wheel Control es un sistema de All Wheel Drive que viene equipada la Mitsubishi Outlander así que bueno ahí la tuvieron sin opiniones mías ok haremos otro video más adelante donde yo pueda opinar de todo lo que ustedes han visto aquí pero para que lo puedan ver ya desde ahora en super exclusiva en mi canal ahí la tienen la Outlander totalmente nueva por dentro por fuera 2022 sígueme en Instagram albasquestv sígueme en TikTok albasquestv y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal!